¡Suscríbete! La primera gran oportunidad del partido ya la tuvo Jonathan Pereira al inicio del encuentro en el minuto 3 Primera acción de ataque del cuadro castellonense y el tiro de Jonathan Pereira que se va por encima del larguero Eso sí, la réplica para los bigueses llegó en el 5 este tiro de Toni y la mano del guardameta Senjo evitando el 1 a 0 Fue la oportunidad más clara prácticamente de todo el partido para el equipo de Luis Enrique En el primer periodo llegaron más ocasiones para Jonathan Pereira Esta acción en la que saca con los pies el guardameta Joel Era el minuto 12, tiro fortísimo de Jonathan Pereira Saque de esquina de Giovanni Dos Santos y otra situación de peligro para el Celta con este balón muy elevado que se va a la izquierda de la portería de Joel Otro balón desde la derecha esta vez y también a la salida de un córner vuelve a provocar una situación de peligro para el cuadro castellonense Vuelve a ser Jonathan Pereira, minuto 23 de la primera mitad Había llegado más y mejor el equipo de Marcelino que todavía tuvo esta oportunidad con varios rebotes Situación rocambolesca que acaba con el balón arriba para que pueda atrapar el guardameta Joel Había llegado menos el Celta pero es verdad que había tenido más balón el equipo de Luis Enrique Ya en la segunda mitad, oportunidad para los bigueses con este tiro de Charles, blandito eso sí el balón Que el ex de la Almería acaba situando a la derecha de la portería de Sergio Asenjo Menos trabajo para Asenjo Y ya las últimas acciones del partido de peligro realmente fueron para el Villarreal Otra de Jonathan Pereira, minuto 19 de la segunda mitad del balón Se pasea prácticamente delante de la portería de Joel Como decíamos el portero fue clave en el tramo final del partido Porque evitó, como por ejemplo en esta ocasión, el gol del Villarreal La acción es de Jonathan Pereira y el disparo tal como viene el balón del mexicano Aquino Aquí es Pervet el que maniobra en el área El balón sale rechazado por Fontás Y es Hernán Pérez el que acaba probando de nuevo al guardameta del Celta Que vuelve a protagonizar una gran intervención para sacar la pelota Héroe en el tramo final del partido del guardameta Joel que evitó el triunfo del Villarreal en un partido de mucha intensidad y de mucha emoción Que se disputó en Balaidos, el Celta por cierto que sigue sin ganar en casa después de tres jornadas en Balaidos Tres empates, más oportunidades en el tramo final ya del partido Aquí el disparo blandito lo acaba atrapando Joel sin problemas, sólido y muy seguro El guardameta local todavía una opción más con este balón rechazado Y el Villarreal probando desde lejos Un tiro que se va prácticamente a la grada Llegó mucho mejor al final del partido El equipo de Marcelino García Toral Y por eso disfrutó de estas oportunidades de gol Que al final acabó atajando el guardameta Al final reparto de puntos en el estadio de Balaidos Y en la quinta jornada Celta de Vigo 0 Villarreal 0